Música Qué lástima ha sido en vano quererte Contigo perdí mi vida y mi suerte En vano he querido a una mujer Que era mi mundo y no supo quererme A ti te entregué mi amor y mi fe Mi orgullo y mi corazón te llevaste Música En vano fue quererte En vano fue adorarte Ahora me marcho lejos Con mi dolor a otra parte En vano fue quererte En vano fue adorarte Ahora me marcho lejos Con mi dolor a otra parte Carlos Silva Donito Soto Otra vez su inspiración Música Ay mi morena Estos besos que me alocan Estoy enamorado de tu boca Música Me tiene enamorado Ay tus besos que alocan Me tiene enamorado Estoy enamorado de tu boca Me tiene enamorado Ay morena linda dulce amor Me tiene enamorado Ven dame tu amor Música Dicen que licor mata la espera Hoy quiero tomarme otra botella La mujer que amé Siempre me engañó Y hoy quiero olvidarla Traigas más mi amor Un clavo saca otro clavo Dicen Ninguna mujer me hizo que olvide ¿Por qué me pasa a mí? Nadie me ha querido Yo hoy quiero tomar pa' ver si olvido ¿Por qué me pasa a mí? Nadie me ha querido Yo hoy quiero tomar pa' ver si olvido Ni tomando te olvido En brazos de otro amor Ni tomando te olvido Ya es mi amigo el licor Ni tomando te olvido En brazos de otro amor Ni tomando te olvido Ya es mi amigo el licor Sal de lo convencional Hermano Silva Conquistando tu corazón Con Carlos y Diego Hermano Silva Súbelo, súbelo, súbelo Qué lástima ha sido en vano quererte Contigo perdí mi vida y mi suerte En vano he querido a una mujer Que era un mundo y no supo